¿Crees que emprender es cosa de adultos? ¿Tienes ganas de emprender pero te da miedo? Fernanda Campos viene al programa para decirte que nada es imposible. Conoce qué significa emprender joven y escucha la historia de una chica que con sólo 17 años decidió hacer su sueño realidad. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Como te dije al principio, si tú eres de esas personitas que ya tiene la espinita de querer comenzar a emprender pero te da miedo porque eres muy joven, sientes que emprender es una actividad para adultos, te da miedo, déjame decirte que la entrevista de hoy te va a hacer cambiar de padecer. Y tú vas a decir, bueno Ingrid, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Últimamente traes entrevistas muy raras. Bueno, nada más déjame decirte que la invitada que tengo el día de hoy te va a hacer no solamente cambiar de opinión sino te va a dar valor para que tú también tomes las riendas de tu vida y comiences algo desde cero. Te cuento un poquito. Su nombre es Fernanda Tabata Campos, tiene 18 años y es una fiel escucha del programa. Hace algunas semanas se acercó a mí por medio de Instagram y platicando, al escuchar su historia me di cuenta que tenía que traerla al programa sí o sí. La razón es que su historia es bastante interesante, la verdad ha hecho algo muy, muy, muy relevante en muy poco tiempo. Vaya, ha hecho lo que muchos adultos no han hecho en prácticamente toda su vida. Ella decidió emprender con 17 años, fíjate, 17 años, ni siquiera era mayor de edad, decidió iniciar un negocio desde cero, vendiendo productos elaborados con avena. Lo interesante es que lleva un año nada más con el negocio y ha logrado diversificarse por diferentes puntos del interior de la república. Tal vez te parezca algo sencillo, pero ¿cuántas personas tienen más de 20, 30, 40? Tienen la idea, pero tienen miedo, tienen dudas, no son capaces de tomar el riesgo. Pues Fernanda está con nosotros el día de hoy para platicarnos qué fue lo que la motivó a hacer lo que pocos hacen. Fernanda, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí esperando a que podamos hacer esta entrevista sin ningún problema técnico y esperemos que todo nos salga súper bien. Antes que otra cosa, muchísimas gracias por pues dedicarnos tiempo. Sé que tienes una agenda ocupada, obviamente estás atendiendo tu negocio y qué mejor que pudieras darnos un pequeño espacio para platicar nuestra historia. Y quisiera comenzar lo más básico y lo más, más sencillo y que fue la primer pregunta que cuando escuché tu historia dije hay muchas preguntas que quiero hacerle a esta chava, la veo muy entusiasmada, pero ¿cómo surgió en ti el deseo de emprender? ¿Por qué? Ok, pues está medio curioso porque realmente nunca, bueno, siento que sí es algo como nato cuando tienes el emprendedor dentro de ti o ese vendedor porque desde pequeña sí me acuerdo que fuera de la escuela vendía dulces, ropa, todo lo que pudiera vender lo vendía, pero sí nunca había yo pensado en emprender o ser, nunca había tenido en mente ser una empresaria. Pero todo sucedió justamente cuando tuve como esa duda que creo que todos tenemos cuando llega la hora de elegir la carrera que vamos a estudiar. Yo no sabía qué quería estudiar y justo después cuando terminó la prepa elaboró un producto entre mis pruebas y todo porque siempre estaba haciendo pruebas ahí para, o sea, buscaba alternativas saludables. Entonces, bueno, pues, bueno, les contaré un poquito de qué pasó justamente cuando iba a terminar la prepa, pues yo no sabía qué estudiar, entonces no sabía ni por dónde ir y de la nada llegó este proyecto, más bien este producto y lo llevé a la prepa y eran finales. Y mi profesora me dijo que era un producto nuevo que nunca había visto y cuáles tortillas, son tortillas de avena. Bueno, ya tengo más productos como tostadas, totopos, pero en ese momento solo eran las tortillas. Entonces me dio como esa idea de, oye, este producto es nuevo, yo te recomiendo que realmente lleves a cabo el comercializar este producto. Entonces, pues yo dije, ok, a mí me encanta vender, o sea, me gusta todo esto, dije, bueno, lo voy a intentar. Entonces, pues sí, tuve que hacer muchas mejoras, pues, de calidad, de que salieran todas las tortillas iguales, porque pues yo me hacía tortillas para mí, pero no, pues, para vender, ¿no? Y pues para vender un producto, distribuirlo, comercializarlo, tiene que tener calidad, tiene que estar, pues, no idéntico, pero sí igual. Entonces, pues hice un montón de modificaciones hasta que me salió bien el producto, pero yo pensaba en venderlo yo al minoreo. Ajá. Así que, en redes, en mi página, en grupos de Facebook y todo. Entonces, de la nada, un día en Facebook voy bajando y me aparece una publicación de una tienda y que vendían vegetales y frutas, orgánico y todo eso. Entonces, dije, bueno, les voy a mandar un mensaje y les voy a ofrecer mi producto, ya que veo que ellos ven cosas, pues, orgánicas y saludables. Y yo, la verdad, lo mandé así como cuando haces algo así de, ay, pues, lo voy a hacer, no pierdo nada, pero no te esperas que pase lo que, pues, no te esperas que pase nada, sino que haces las cosas al azar. Entonces, yo mandé el mensaje y me contestó, me dijo la muchacha, pues, que atendía la página, me dijo, sí, está muy interesante tu producto, ven mañana y traelo. Y yo dije, chino, o sea, no, pues, no tenía hechos, o sea, solo hacía así para familia o cuando me pedían, o sea, lo publicaba en Facebook. Me dicen, sí, yo quiero una, o tráeme a este lugar, o estoy trabajando aquí, tráeme un paquete, así, pues, hacía. Pero, pues, yo no tenía hechos, entonces, pues, rápido me fui a hacerlo y todo, y ya al día siguiente se lo llevé. Me dijo, pues, lo probó, obviamente, y sí le gustó, y me dijo, ¿sabes qué? Tráeme cinco paquetes. Y yo dije, ay, mi primer pedido. Y me emocioné mucho y dije, bueno, cinco paquetes, y luego la segunda semana fueron diez paquetes, y a la tercera, quince, y luego, pues, yo me sentía, la verdad, me sentía como muy orgullosa de mí por vender quince paquetes a una tienda. Y, bueno, fueron pasando los días, ni siquiera había pasado, ni siquiera había pasado un mes y me marcó una tienda, que, pues, aquí en, yo soy de Ensenada, pues, aquí es una tienda que es como un mercado muy reconocido de Baja California. Y me dijo, me dijeron, me pidieron informes sobre el producto, ya les di informes y todo, y me pidieron que les empiece a llevar, y luego me marcó otra tienda, y luego me siguieron marcando más tiendas. Entonces, me di cuenta lo que podía lograr con mi producto. O sea, que realmente la gente sí lo miraba como algo guau. O sea, es que a veces pasa que tú dices, no, pues, yo, como que miras tu valor, pero a veces la gente no se da cuenta. Entonces, dije, o sea, la gente realmente mira valor a lo que hago, a mi producto. Y, pues, ya de ahí agarré como fuerza. Y fue cuando empecé a buscar yo ya más tiendas, porque primeramente me buscaron a mí. Pero ya después me fui a dejar degustaciones y a buscar páginas de tiendas saludables por Facebook. Y luego, este, un día me decidí a ir a Tijuana sola. Pues, yo nunca había viajado. O sea, solo, o sea, sola no. O sea, sé que está cerca de Ensenada. Pero, pues, en ese entonces yo tenía 18 años, o sea, acababa de cumplir. Fue en enero. Bueno, bueno, no, no, no mencioné. Tú mencionaste un poquito, pero, pues, yo lo voy a mencionar bien. Claro, claro. Con fecha y todo. Este, empecé en mayo del año pasado, del 2018. Fue cuando empecé a, publiqué mi producto. O sea, que acabo de cumplir un año. Y en enero de este año, del 2019, fue cuando me decidí a ir a Tijuana. Pero todo estuvo súper curioso porque, pues, yo no me atrevía a ir sola, la verdad. O sea, dije, no, pues, pues, sí me dio un poquito de inseguridad. Entonces le dije a mi mejor amigo si me podía acompañar. Y me dijo, sí, yo te acompaño. Y le dije que quería llevar degustaciones a unas tiendas que ya había, a las cuales ya les, ya había contactado. Y que debe ir. Entonces me dijo, sí, yo te acompaño. Pedí, este, los viajes en autobús para ir para allá. Yo los compré y todo. Y un día, en la noche, unas horas antes, porque nos íbamos a ir a las seis de la mañana. Me dice que no va a ir. Que porque no consiguió dinero y permiso, no sé qué. Entonces yo dije, ay, no puede ser. O sea, ya no me quedaba de otra. O sea, sí me daba miedo ir sola. Pero dije, no, pues, no. O sea, no. Yo ya tenía ese compromiso con las tiendas. Así con los dueños de las tiendas de ir a dejarles la degustación. Entonces, pues, me decidí ir sola a Tijuana. Y la verdad es que cuando iba en el autobús, la verdad es que tenía miedo. O sea, sí sentía como ese mirito de, ay, no conozco Tijuana. O sea, ha habido Tijuana, pero nunca había ido sola. Y pues no conocía allá. Solo contaba con mi teléfono, con Google Maps, con Uber y pues con dinero y con mis degustaciones. Pero aparte, llevaba producto. O sea, yo no estaba segura de que iba a vender allá. Pero como digo, o sea, me gusta vender. Dije, pues, ahí en Tijuana voy a vender afuera de las platitas o algo así, pues, para vender el producto y para recuperar para mi pasaje de regreso. Entonces, llego a las tiendas y llego a la segunda tienda que llego. Le doy el producto, lo aprueba. Me dice, ¿sabes qué? Me hace mi primer pedido. Y pues ese pedido, sí, este, para ser la primera vez, pues sí fue grande. Entonces, yo ni siquiera le alcanzaba a completar con lo que traía. Y me dijo, ¿sabes qué? Déjame todo lo que traes. ¡Guau! Y pues, a mí fue como, ay, no lo voy a creer. Y de hecho, este, soy un poquito risueña. Y cuando me lo dijo, me quería reír de los nervios y de la felicidad. Pero dije, no, no, contrate. Y ya, le dejé el producto y ya él sigue siendo mi cliente de allá. Y de hecho, es como mi cliente más potencial de allá de Tijuana. Y pues ya de ahí empecé a ofrecerle a más clientes de Tijuana y así. Y, o sea, tu pregunta fue como, ¿qué es lo que, qué fue lo que me inspiró? Más bien, no, como para ser emprendedora. Realmente no lo tenía en mente. Así, si me preguntas, hace un año y medio, ¿qué pensaba o si lo tenía en mente? Para nada. O sea, para nada me hubiera imaginado verme donde estoy ahorita. Pero conforme fueron pasando las cosas, me fueron pasando algunas cosas que me hicieron darme cuenta de qué realmente quería hacer en mi vida. Y es que todo tiene como un porqué. ¿Por qué me doy cuenta? Que, bueno, creo que algunas personas, más bien algunas mujeres, no quiero generalizar, claro, pero sí tenemos como esa de, ay no, mi peso o algo así. Pues yo desde pequeña sí tenía un complejo con mi peso. Y siempre fue como de, ay no, tengo que bajar mi peso, que las dietas y eso. Y fíjate que ahora ya no, o sea, ahora tengo una seguridad muy, o sea, mi autoestima está bien y antes no, o sea, para nada. Ahorita mi autoestima está fuerte y me acepto y me amo como soy. Pero hace un año, o sea, no, no, o sea, y eso era lo que me hacía que yo buscara una alternativa saludable. Porque yo no quería, pues, comer harinas ni muchos carbohidratos así. Entonces fue por eso que yo empecé a buscar la alternativa más saludable de los alimentos. Y fue por eso que llegué a hacer y a crear las tortillas de avena, las tostadas de avena. Y fue curioso porque yo me di cuenta y yo pienso que ese complejo que yo tuve, que lo veía como algo negativo, realmente fue para algo muy positivo y para darme algo muy bueno en mi vida. Porque, curiosamente, después de que hice el proyecto y todo, o sea, mis complejos se fueron por completo. Y, pues, ahorita, este, pues, te voy a decir algo de mi emprendimiento. A veces, lo que me da fuerza es que la verdad es que a veces sí te las ves muy difícil. O sea, hay veces donde quieres llorar y te sientes un poquito frustrado. Yo, bueno, yo no me he sentido cansada al punto de decir, sabes qué, hasta aquí. No, 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 para nada. Siempre ha sido como de, no, tú puedes, pero sí hay veces donde las cosas se te juntan. Pero te acuerdas de la meta, del objetivo que tienes y a dónde quieres llegar. Y eso es lo que te da la fuerza de seguir. Porque sí, o sea, no me las he visto nada fácil. O sea, de verdad, que desde que empecé sí he tenido muchas rachas y muchas dificultades y cosas que se me atraviesan que a veces no están en mis manos. Pero siempre trato de verle lo positivo y siempre trato de hacerlo mejor y dar lo mejor. Y sí ha sido difícil, pero si tienes, si realmente lo anhelas con todo tu corazón, sigues adelante. Y eso es lo que me ha permitido seguir adelante. Porque claro, muchas, no muchas personas, pero sí algunas personas y sobre todo adultos, no dudan de mi capacidad por mi edad. Ya cuando me conocen, cuando les doy mi confianza, cuando ven que soy puntual, que soy persistente, que no les quedo mal con las entregas, que ven que sí soy responsable, se dan cuenta. Y es como, sí me han dicho, o sea, de no manches, tienes 18 años. Y eso es lo que los hace dudar. Y claro, no los culpo. O sea, sí, pues estoy chica, pero ya cuando les demuestro y todo, ya tienen conciencia en mí. Y eso es justo lo que quería comentarte. Que fíjate que en episodios muy, muy, muy antiguos, hablábamos en uno de que la mayoría de la gente tiende a buscar soluciones, perdón, más bien quejarse de muchas situaciones. Y yo les planteaba, ¿qué pasa con aquellas personas que en vez de buscar quejarse, de no encontrar soluciones, buscar dar alternativas? Me gusta la idea que tú manejas de que tienes un problema, quieres un producto, no encuentras uno de acuerdo a tus necesidades y creas uno desde cero. Ahora, lo que yo quería preguntarte es, ¿qué piensa tu familia de todo esto? Ok, pues una vez, te digo que estaba en proceso para elegir la universidad, yo le dije a mi mamá, pues cuando me dijo la profe, le dije, mamá, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo, es muy importante. Y mi mamá se asustó. Y me dijo, a ver, ¿qué pasó, Fernanda? Y le dije, quiero poner mi negocio. Voy a hacer los productos a base de avena. Y ya le platiqué. Mi mamá se rió, o sea, no me creyó. Fue como de que, ah, bueno, me dio el avión. Y dije, bueno, no me crees, pero pues yo sé que lo voy a hacer. Y ya pasó el tiempo y empecé a hacerlo y todo. Y mi mamá se dio cuenta. Y mi mamá sí me apoya. Mi mamá sí me ha dicho que está muy orgullosa de mí. Y pues sí, me dijo que al principio no creyó en mí, pues porque no sabía que, o sea, no había creído en mí. La verdad, ella me lo confusó, pero ya después de hoy, que lo cumplí y todo, ya fue como de, ay, felicidades. Y eso, mi mamá siempre me ha apoyado, sobre todo mi mamá, más que cualquier otra persona. Mi otra familia, que es como, no la familia tan, pues con la que convivimos más, con nuestros padres y hermanos, así como tíos, primos, sí me han dicho así como de, ay, pero oye, no vas a estudiar. O, ay, no te, ¿cómo se dice una palabra cuando, cuando estás muy adentrada en algo, que no te obsesiones? Dice, no te obsesiones tanto con el negocio, el estudio también es importante, o cosas así. Sí, de repente me hacen esos comentarios, pero, pues yo sí sé, o sea, yo sí tengo muy claro a dónde quiero llegar, entonces sí, es como de que, muchas gracias por tu, o sea, yo sé lo que estoy haciendo y yo sé a dónde quiero llegar. Y pues sí, sí me apoyan, pero alguna familia, como que no. Oye, me encanta, me encanta la anécdota que acabas de contarnos, precisamente quería preguntarte si tenías una anécdota. El tener este compromiso de ir, aunque ya no pudo tu amigo, ir sola, otra persona dice, ¿sabes qué? No voy, me da miedo, no voy. Eso representa que tienes mucho compromiso, que hay mucho, muchas ganas de querer salir adelante. Algo que me llamaba la atención antes de todo esto es, hablabas del primer producto que tú elaboraste fue tortilla de avena. ¿Por qué tortillas? Ok, porque, pues estaba yendo con una nutrióloga y entonces ella me puso avena para desayunar en la mañana. De tantos días y meses que llevaba desayunando avena, yo ya me había hartado de la avena. Es como, ¿qué te empalabas de eso que estás comiendo tanto? Entonces yo le dije a la nutrióloga que se me antojaba desayunar algo más salado, o sea, pues la avena con leche era dulce, entonces yo quería algo más salado, como, no sé, verduras y claras de huevo y una tortilla, algo así. Entonces la nutrióloga me dijo que no, que porque la avena era esencial para el desayuno, porque pues nos aporta lo que necesitamos para rendir bien en el día. Entonces yo dije, bueno, y si pudiera hacer una tortilla de avena y con el huevo y todo eso. Y me dijo, bueno, si la encuentras, sí, está bien. Y yo dije, bueno, y pues la busqué en tiendas y todo, y pues en ese momento, hace un año, un año y medio más o menos, un año y tres meses, pues no había en el mercado, al menos aquí de Baja California no había tortillas de avena. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer mis tortillas de avena, aunque se hagan como una plaza que parezca tortilla, me doy por bien servida. Y pues así fue como hice mi tortilla. Y te digo, sí le hice muchas modificaciones, porque pues obviamente no la hacía tan redondita ni del mismo tamaño y así, pero sí, así fue como hice la tortilla. ¿Y cómo en la escuela te enseñaron a hacer que la puedas preservar? ¿De qué manera tú, con qué proceso haces que estos productos puedan durar mucho tiempo? Ok. Pues en la escuela no me lo enseñaron. Me enseñaron en la escuela lo que viene siendo como el etiquetado, de las barbas mexicanas, de calidad, todo eso sí me lo enseñaron. Pero para que un producto me dure más, no, eso lo aprendí yo sola a la mala, la verdad, porque sí hubo un tiempo donde no hacía, hacía mucho calor, hacía mucho calor, entonces el producto duraba muy poco. Y pues sí, unas tiendas sí tuve problemas, no problemita, pero sí ese de, hey, tu producto se me echó a perder antes de tiempo. Entonces, pues sí, para mí fue como de, no, no puede ser, o sea, yo les estaba quedando mal, o sea, no puede, no puede suceder eso. Sí sucede, pero pues de preferencia no, entonces, pues a la mala lo aprendí con eso, porque aparte fue merma para mí, más que, sí me, o sea, fue merma y quedé mal con los negocios. Fueron como cuatro tiendas las que me hicieron la devolución. Entonces, fue cuando yo ya recurrí a buscar a una persona que es experta en eso y ya me explicó que era mejor, cómo manejar el producto, cómo enfriarlo, porque es importante, bueno, para las personas que trabajan con productos, alimentos que son productos envasados, saben que tenemos que enfriarlos y luego empaquetarlos al alto vacío. Y sí los empaquetado al alto vacío, pero no hacia el proceso de enfriado. Entonces, eso fue lo que aprendí a la mala, o sea, aprendí algo con la mala, porque gracias a eso ya le alargamos el tiempo de vida, los productos, con eso que me pasó. Y pues estoy segura que si no me hubiera pasado eso de que les duró poco tiempo a las tiendas, a lo mejor hubiera sido peor después. Claro. Hubiera surtido más tiendas o algo así. Oye, con estas cuatro tiendas, ¿cómo resolviste el problema? ¿Sólo te devolvían el producto? ¿Ya no pudiste llegar a otro acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, sí, me devolvieron el producto y yo se los cambié por otro nuevo. Perfecto. Y sí, les sigo vendiendo y surtiendo y todo. Más allá de esta primera anécdota, más allá de este desafío, digámoslo así, con el producto en general, hasta este punto, en este año, tres meses que llevas con el proyecto, ¿cuál ha sido para ti tu mayor desafío? Mi mayor desafío, la disciplina. La disciplina, la verdad, porque cuando eres tu emprendedor y cuando eres tu propio jefe, o sea, eres tú el que toma las riendas y eres tú el que desee. Entonces, al principio, sí no tenía un horario fijo, a veces se me juntaba el trabajo, no me alcanzaba el tiempo, entonces fue de que dije, ok, me tengo que levantar a una misma hora todos los días, tengo que organizarme y luego van a haber personas que me van a ayudar, tengo que hacer manuales, porque no es lo mismo trabajar sola que trabajar con personas que te ayudan. Realmente es, o sea, completamente diferente, porque cuando lo haces tú sola, pues ya sabes, o sea, no necesitas hacer manuales, no necesita haber una hora de llegada o así, y ya cuando hay personas que te ayudan, si tienes esa responsabilidad, más que contribuir con tu negocio, también con las personas que te ayudan, porque ellas están confiando en ti, ellas están trabajando para ti. Y entonces, sí, la disciplina fue uno de los mayores desafíos que tuve, pero, déjame, pues, sí, la disciplina es lo que más me costó un poquito por los tiempos, porque sí tenía que organizarme bien y todo. Y luego, como, pues, no estoy estudiando, me propuse a leer todos los días una hora, pero, pues, yo cuando estaba pequeña, pues yo no leía, porque en la escuela, la verdad, no, pues, teníamos libros de ciencias o de historia, y la verdad, eso a mí no me llamaba la atención. Entonces, pues, para mí leer era, no, leer cosas aburridas de historia y ciencias que no me interesan. Entonces, yo no tenía ese hábito de leer, entonces dije, ok, no estoy viendo la escuela. Y yo sentía parte, eso de que necesitaba estar informándome, investigando más cosas. Entonces, fue cuando me decidí a tomar ese hábito de la lectura, ese buen hábito. Y la verdad, sí, al principio sí me costó un poquito, me costó. Empecé leyendo 15 minutos, y 15 minutos para mí ahorita es nada. Pero sí, o sea, cuando tienes el hábito, sí, es muy difícil. Y me acuerdo que dije, ok, no me importa que tenga sueño, que haya trabajado todo el día, que esté súper cansada, voy a tomar ese hábito de leer todos los días. Y, pues, eso sí, fue uno de los más grandes cambios. Ajá. Y, pues, ya, ahorita ya leo una hora, una hora y media. Cuando no me da tiempo, leo una hora. O sea, pero sí, ahorita ya se volvió parte de mi vida. Qué bueno. Pero sí. Y me estabas comentando desde hace varias preguntas que ya tienes gente a tu cargo. ¿Cuántas personas trabajan para ti, Fer? Ahorita están trabajando cuatro personas. Súper. Pero comentas que sí sientes, obviamente, la presión social de que son mayores que tú. ¿Cómo has trabajado ese desafío? Ok. Pues, ¿sabes? Al principio, una persona que trabajaba conmigo tenía como 30 y algo. Entonces, no le gustaba que yo le dijera las cosas que tenía que hacer. Pero yo no se lo decía en el plan de, tienes que hacer esto y eso. No, yo se lo decía en buen plan. Le decía, mira, tienes que hacer esto, porque si no haces esto, va a salir mal esto. Y las cosas van a salir mal. Y se lo explicaba. De hecho, ¿sabes? He tenido un problema por mi carácter. Porque no me gusta ser regañona. O regañarlos. Pues, no me gusta quedar como la mala. Entonces, sí, tuve un problemita con eso. Con mi actitud. Que era muy paciente. Y era, pues, buena. O sea, podía estar enojado. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero no les decía o me lo guardaba. Porque decían, no, pues, yo sé que van a recapacitar o algo así. Pero no, llegó un poco en la que tuve que decir, ¿sabes qué? Y ya portarme. Y agarrar. Pues, sí. Aunque me daba pena, la verdad. Regañarlos. Sí. Y dije, no, pues, yo lo tengo que regañar. ¿Por qué? Porque si no, se la van a pasar así. Y no van a hacer las cosas bien. Pero sí, esta muchacha que te comento. No se enojaba. O sea, cuando yo le decía las cosas, se enojaba. Y no me hacía caso. Y una persona me comentó que seguramente era por mi edad. Porque a lo mejor le daba coraje de que ella estaba más grande. Y decía, no, ¿cómo puede ser posible que una chamaque de 18 años me decir lo que tengo que hacer? No sé. Así yo tomé esa actitud. Y la otra persona, pues, la vio. Y sí. De hecho, ese fue uno de los otros problemitas que he tenido. Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero fíjate que es bastante interesante justo esta situación. Tú la planteas en el sentido de la edad. Pero para muchas personas, como por ejemplo, puede ser la inversa. Que no quiere recibir ideas, órdenes de una mujer. Por ejemplo, es algo que sea, ahorita está el boom con esta situación en la Ciudad de México. Como hay personas que tienen, en el caso de las mujeres, mujeres que tienen cargos importantes en empresas. Y el problema es que no quieren recibir este tipo de indicaciones. En tu caso es porque eres más chica. ¿Cómo es posible ver en este tipo de negocios, siempre que hay un poco de resistencia? Es difícil cambiar el paradigma al que estamos acostumbrados a que deben de ser mayores que uno las personas que nos enseñan. A precisamente esta situación también incluso del machismo de un hombre debe de dar órdenes a las mujeres, no al revés. Te lo platico porque hace poco, no me acuerdo si fue en proceso, salió un artículo en el que hablaban de cómo muchos hombres llegan a renunciar en estados de la República cuando una mujer es quien les está dando órdenes. Y me vino inmediatamente a la mente con lo que tú acabas de comentar. En tu caso es doble tarea porque tienes además el estigma de la edad. Evidentemente conforme pase el tiempo vas a tener la oportunidad de ir agarrando callo, de averiguar la manera de poderles hablar. Pero sin duda, ahorita ya tienes muy claro cuáles son los primeros desafíos y los has estado enfrentando bastante bien. Ahora mi pregunta sería, en el programa obviamente siempre le damos peso al tema de la comunicación, al tema de las redes sociales y obviamente en tu caso estamos hablando de un negocio offline. Es un negocio en el que tú estás vendiendo de manera directa. Para ti, ¿cuáles han sido los medios que estás utilizando para difundir todos tus productos? Instagram y Facebook. Es donde más difusión les damos. ¿Desde cuándo creaste tus cuentas? La de Facebook la creé hace como unos, que serán ocho meses, ocho, nueve meses y la de Instagram hace como unos seis meses. ¿Y cómo te has sentido con respecto a la publicidad? ¿Si has atraído clientes, únicamente seguidores? ¿Cómo ha sido la interacción con los clientes? Pues gracias a redes sociales fue como pude llegar a los clientes que tengo ahorita en Tifón en Mexicali porque yo buscaba sus páginas y ya les daba la información del producto y todo. Pero, ok, también me he platicado con mis clientes y sí me dicen que el producto está muy bueno y me mandan fotos de sus platillos y así, pero fíjate que no, al principio no hice mucho uso de las redes sociales porque no tenía tiempo, porque te comento que pues yo estaba haciendo todo lo que es el proceso del producto y las compras y entrega y todo, entonces no me daba tiempo a veces de atender las redes sociales. Yo ahorita ya estamos más pendientes y publicando y contestando mensajes y este, pero sí, sí ahorita ya hay más movimiento y sí, es que sí, tengo interacción con los clientes pero más que nada la interacción la tengo más en persona que por redes sociales, está medio curioso. Y eso es muy curioso y por eso lo preguntamos, porque no es lo mismo la interacción o el uso de los negocios online que de los negocios offline. ¿Le has invertido a la publicidad impresa? ¿Volantes, carteles, anuncios? Sí, a los carteles, fíjate que estaba, tenemos en mente hacer como unas degustaciones y hacer unos flyers y repartirlos por las calles, pero porque esa ya sería como venta al público, al público, pero me refiero a que sí he invertido en la publicidad en carteles, pero es en cada tienda donde viene el producto, no los pegamos en paredes así, no es como nada más en las tiendas donde tenemos el producto, pero sí tengo en mente invertirle más a la publicidad tanto de redes sociales como de papelería y todo eso. Ok, ahora platícanos un poquito. Ya se diversificó tu variedad, ¿qué productos puedes ofrecerle a nuestros escuchas? Ok, pues nuestro producto estrella son las tortillas de avena. El segundo son las tostadas de avena, que son horneadas, y totopos de avena. Bueno, el fun como de esto, de estas tortillas, porque déjame decirte que ya hay otras tortillas, o sea, no había, pero cuando empecé a vender estas y empezaron a tener aceptación y demanda, empezaron a salir otras. ¡Wow! Pero estas, ¿qué tienen de diferente? Estas solo constan de tres ingredientes. El primo, pues es la avena. El segundo es la licorna, y la licorna es una sal de algas, que es una sal vegetal, y es una sal que pueden consumir, es un sodio que pueden consumir las personas que no pueden consumir, que les quitan el sodio, porque ese sodio viene del potasio, no viene del sodio en sí. Entonces sí es algo que, es un sodio que los centrólogos recomiendan a las personas que tienen alguna enfermedad o sí. Y agua. O sea, nada más utilizamos esos tres ingredientes, y pues para hacer tortillas se necesita utilizar, para que quede así como muy maneable, se ocupa utilizar aceite o algún tipo de grasa, y pues estas tortillas no tienen nada de grasa, no tienen harinas, no tienen azúcar, no tienen sal refinada, no tienen nada más que esos tres ingredientes que te acabo de comentar. Y pues lo mismo es con las tostadas, las tostadas tienen esos tres ingredientes y son horneadas, y los sotopos también. ¿Cómo te sientes de tener tu primer competencia directa? Pues al principio sí fue como de, ¡ay, no puede ser! Tengo competencia porque primero sí era como de que no había nada de competencia y pues era el único producto. O sea, ibas a la tienda y preguntabas por unas tortillas saludables y una persona, ¿no? Pero me preguntaba y eran las tortillas de avena originales, y pues eran las únicas que había, pero ahorita pues ya hay que de avena con, no sé, con otro tipo de harina y así, pues ya. Al principio sí me preocupé un poquito, la verdad, pero pues el sol brilla para todo. Así es. Entonces ya ahorita ya no me preocupo tanto. No, y al final siempre, por ejemplo, hay un experto que decía, si tienes competencia, felicidades. Algo estás haciendo bien. ¿Qué planes tiene a futuro mi queridísima Fernanda? ¿Qué sigue? Ok. Mis planes a futuro son tener mi empresa, que mi empresa sea global. Obviamente primeramente tengo que llegar a todo México con mis productos y ya después ir a otro país y empezar a comercializar y así. Pero sí tengo muy en mente. Y bueno, te comento que yo te lo cuento así, muy segura. Porque cuando le cuento a otra persona, o sea, me han preguntado y les cuento y se burlan, me dicen, ay, no, es muy difícil. No, 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 ¿cómo crees? Te tiran de loca. Vamos a vender aquí. Ajá, sí, pero de verdad que yo tengo en mente eso. O sea, ese es como, yo siento más bien que ese es como mi propósito de vida y realmente lo quiero alcanzar. Y sé que no es fácil, o sea, sé perfectamente que no es fácil llegar a eso. Sé que el precio va a ser muy caro, pero estoy dispuesta a pagar el precio por lograr eso. Pero sí quiero tener mi empresa y quiero tener mis productos en todo el mundo, si se puede. Así como Bimbo, así como Sabrita, así como esas empresas. Y te comento, sé que va a ser un, o sea, no es fácil, pero estoy dispuesta a pagar el precio. Pero sí, ahí vamos. Pues no estás nada distante de la situación. De hecho, no sé si conoces la historia de Bimbo. Pasaron por algo similar. Los primeros panes de caja que crearon los fundadores de Bimbo, más bien el fundador de Bimbo, se descompusieron, les cayó moho, o sea, se hicieron feos, precisamente porque no sabían cómo conservarlos para poderlos distribuir lejos. Y el mismo problema al que tú te acabas de enfrentar, hace mucho tiempo también se enfrentó este grande de la corporación Bimbo. Entonces no estás nada lejos de alcanzarlo. Y el problema es que la gente no cree que se pueda alcanzar estas situaciones porque no lo han visto, porque ellos mismos no lo creen. Pero eso no significa que tú no lo puedas dejar de hacer. No lo puedas tú intentar. Y lo mejor es que si lo estás intentando, es un paso que estás más cerca de alcanzarlo. Ahora platícame. Ya estamos casi por terminar la entrevista. Hay mucha gente que seguramente va a escuchar el programa que todavía no empieza nada. Uno está pensando mucho, tal vez tiene miedo. ¿Tú qué les dirías en este momento a esas personitas que lo quieren intentar pero tienen miedo? Ok, yo les recomiendo que confíen en ellos. ¿Sabes? Muchas de las decisiones que tomé y las cuales, gracias a esas decisiones, es donde estoy ahorita, es que confíen en mí, confíen en mi intuición. A pesar de que otras personas me dijeran, no, es que te va a ir malo, no, no vayas o no hagas esto. Yo siempre confié en mí porque me pasaba de que a veces pensaba mucho en las cosas y decía, no, es que por obvias razones o es muy probable que no vaya a suceder como yo quisiera. Pero algo dentro de mí, en mi corazón, me decía, hazlo, hazlo. Y eso me ha ayudado mucho para sobretomar las decisiones. Eso me ha ayudado mucho. O sea, siempre cuando voy a tomar una decisión, no importa quién esté o qué me recomienden o lo más probable que vaya a pasar. O sea, no me importa de verdad que lo único que me ayuda a tomar decisiones es mi intuición. O sea, mi intuición, obviamente también la pienso, ¿no? Pero sí, siempre gana más mi intuición que más que otras cosas. Yo les recomiendo eso, que sigan esa intuición y pues, bueno, si lo intentan van a pasar dos cosas que van a fallar, pero lo pueden volver a intentar. Pero, ¿y si sí lo logran? ¿Y si sí ganan? O sea, ahí... Yo digo que más bien sí, vayan por el lado bueno. Porque sí, muchas veces no lo hacen o no se atreven porque dicen, no, es que va a salir mal. Es que esto... Pero, ¿y si sale bien? O sea, ¿qué va a pasar? Si sale bien todo. O sea, sí, yo les recomiendo que no... O sea, de verdad, que no le hagan caso al miedo porque eso les va a deterer mucho y seguramente tienen ideas muy grandes, muy grandes, proyectos que seguramente van a ayudar a la sociedad. Entonces, yo les recomiendo que sí lo hagan, que se atrevan. Aparte, todos, yo pienso que todos tenemos un propósito aquí en la Tierra para servir a las demás personas, ¿no? Para dar un servicio. Todos tenemos como un don o algo en lo que somos muy buenos. Entonces, yo les recomiendo que sí lleven a cabo su emprendimiento y más si es algo que... en lo que son buenos o algo de lo que les gusta hacer, yo les recomiendo que sí lo hagan. Porque aparte lo van a disfrutar. O sea, si es algo que les gusta, o sea, no van a trabajar porque eso es algo que les gusta hacer. Así que yo sí les recomiendo que lo hagan. O sea, por su bien de ellos, pero también por el bien de la sociedad. Porque, pues, como digo, es un servicio que estamos brindando. Creo que tienes muy clara la base o lo esencial del emprendimiento, que es servir a otros. Más allá de las ganancias económicas, el servir a los demás. Finalmente, Fernanda, pláticame en qué redes sociales te pueden encontrar nuestros escuchas. En Instagram pueden encontrarnos como Tortillas de Avena Originales y en Facebook también. Tortillas de Avena Originales. Perfecto. Y es la única página que hay. Por ahora. Por ahora. Sí, por ahora. Perfecto, Fernanda. Pues, muchísimas gracias por platicarnos tu historia. La verdad ha sido sorprendente ver cómo te haces de los puntos que hemos hablado a lo largo del programa de estos 52, 53 episodios. Tú lo estás viviendo en carne propia. Tú estás comenzando a experimentarlo en prácticamente tu primer añito. Tienes todo, todo para armarle en grande y evidentemente que te quieras seguir preparando. Fuera de la entrevista me estabas comentando que también quieres seguir estudiando pero algo enfocado a tu negocio que te ayude también a sentar más las bases y eso es muy bueno que tengas la garra que tengas el valor que no le pienses tanto al miedo que no le paso a las inseguridades a la presión social tienes todo para armarla en grande y me encantaría volverte a tener el programa no sé en un año año y medio y que vengas y me cuentes ahora en qué andas qué estás haciendo qué avances tienes y pues nada ver cómo tu sueño se sigue haciendo realidad. Fernanda muchas gracias por el espacio ¿algo más que nos quieras agregar? Sí que pues sí mi última más bien mi consejo es que sí confíen en ustedes en sus mismos y en su intuición eso les va a dar cosas muy buenas en el futuro muchas gracias por escucharme y muchas gracias a ti por invitarme a la entrevista pues no al contrario gracias a ti por compartirnos tu historia gracias por todo Fer muchas gracias a ti también hasta luego y antes de terminar el programa te tengo información que cura como diría Lolita Yala si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende checa los planes y paquetes que ofrece yo simplemente estoy enamorada de mi hosting y te voy a decir por qué porque ofrece tres cosas únicas que nadie más ofrece uno soporte totalmente en español dos asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana y tres dominio gratis por un año y certificado SSL ¿verdad que está padrísimo? y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo aplica las 3 C de Comunica y Emprende conoce cotiza y convéncete y por ser escucha del podcast si contratas hoy mismo yo Ingrid Cervantes te regalo un 20% de descuento solo da clic en el link de abajo y consíguelo yo le confío mi hogar digital a Web Empresa ¿y tú? yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame ¿también quieres comenzar tu negocio pero no sabes cómo? ¿o tú ya tienes el tuyo? por cierto si es tu caso y tienes una gran historia de emprendimiento haz que el mundo la conozca no te quedes ahí en la oscuridad contáctame para invitarte al programa y cuéntame tu experiencia o si conoces a alguien que merece ser escuchado en nuestra sección de entrevistas también puedes proponerlo platícamelo en cualquiera de las redes sociales ya sea Twitter Facebook Instagram o en la plataforma que me acompañes YouTube iTunes iVots o recientemente de Spotify para mí es vital saber qué te parece el programa si hay algún tema del que te gustaría que habláramos con mucho gusto puedes escribírmelo y sugerirlo si te sirvió o gustó o ambas espero yo comparte con aquellos que creas que también les puede ayudar y que los puede motivar y si no mínimo pónselo a tu suegra a tu perro un cuyo a quien sea pero por favor que alguien me escuche recuerda si nadie me escucha simplemente soy una loca hablando sola como siempre la decisión es tuya si quieres más información también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual www.comunicayemprende.com te espero en el próximo episodio de tu programa Speak el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender Speak la clave es comunicar soehh que le hagan